Y ahora vamos hasta la Ciudad de México, ya que el cuerpo de Luis Echeverría llegó a la funeraria de Coajimalpa. Sandra Rojas, nos tienes los detalles completos, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela. Así es, nos encontramos en la funeraria Gallo Solo Más Verde, donde alrededor de las tres de la tarde arribó el cortejo funerario de Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó México de 1970 a 1976. La carroza no iba acompañada de ningún familiar, sin embargo, a lo largo de la estancia aquí, hemos notado la presencia de algunos políticos y familiares que han venido al velorio. Uno de ellos es su abogado, Luis Velázquez, quien en 2006, tras la presunta acusación, tras el auto de formar prisión por su presunta responsabilidad, genocidio, vino aquí a dar el pésame a su familia y, bueno, él nos compartía en las palabras que Luis Echeverría es uno de los más grandes presidentes de México, que se demostró con pruebas que él no tenía responsabilidad en estos hechos que les imputaba y que, pues, todo el país, pues, tiene memoria de él, ya que hay carreteras, instituciones, pues, que él creó. Entonces, estamos aquí a la espera de que nos dejen acceder donde está melando su cuerpo, porque por el momento esperamos aquí en la sala de espera de la funeraria Galloso, Lomas Verdes. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de más información y de las personas que comiencen a llegar hasta el funeral del expresidente Luis Echeverría. Gracias, Sandra Rojas. Más adelante regresamos contigo para actualizar.